Voy a otro punto, otro hecho bastante grave. Balacera ayer por la noche en la comunidad de San Sebastián Villanueva, esto en Acatzingo. Se sabe que por lo menos seis sujetos encapuchados realizaron múltiples detonaciones con armas de grueso calibre. La lluvia de balas causó alarma entre la población. Escuche usted. De terror lo que vivió esta comunidad de Villanueva, allá en Acatzingo. Tras la balacera arribaron decenas de policías estatales y de la Guardia Nacional para resguardar la zona. Aún se desconoce si se trató de un enfrentamiento entre grupos criminales o fue una persecución con policías. De manera extraoficial se habla de tres personas sin vida. Este medio tiene comprobado de los tres solamente un fallecimiento. Estamos pendientes de que en las próximas horas se emita el parte oficial de las autoridades.